aquí están los pescaditos los vamos a preparar ayer los lave hoy los vamos a cocinar y los voy a acompañar con esos camarones ok, le vamos a poner sal de ajo sal de ajo, los vamos a poner bastante que estén ricos sabrosos no mas que estoy trabajando con una mano y con la otra tengo aquí el celular miren no mas sabrosos cerdita de ajo no mas es todo lo que vamos a ocupar que agarren sabor rico y aparte de pescar me gusta mucho cocinar a esto tenemos le vamos a echar sal de ajo que tenga saborcito que lo mixeamos y le vamos a poner poquita pimienta que tenga mucho sabor le vamos a acompañar esto lo vamos a acompañar chau boy ok, aquí esta el boy que ayer no quise ir a pescar conmigo quieres abrirlo? ok ahorita lo hago ok y acá tengo ya aquí donde vamos a quisear los pescaditos le vamos a echar aceite y ahorita que se caliente los vamos a cruir ok 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 ahí están los pescaditos listos y ahorita cuando estén les vamos a dar un toquecito especial con los pescaditos con esto un chilito rojo que queden picocitos ricos ok aquí están los ejotitos ya escurriéndolos lave y por acá tenemos el arrocito el arrocito cuando esta luz cambie aquí quiere decir que ya está si lo ven ahí ya está bien caliente a unos que será 5 minutos más y vamos a cocinar el arroz chino bueno aquí tenemos ya las especies que vamos a utilizar para hacer el arroz chino que viene siendo cebollita picada los huevos salsa soya sal pimienta negra y chicharos zanahorias y pedacitos de jotes de arroz y aquí lo vamos a comer con jotes el arrocito que ahí está y acá se va quedando y acá que ya le está poniendo el aceite donde vamos a freír nuestros pescaditos ya vamos a comenzar ya creo que ya está caliente esto el pescadito vamos a empezar a freír ahi los dejamos bien bien ricos bueno como ven ya acabo de voltear los pescaditos están dorándose otra cosa acá el arroz también ya ya botó bueno entonces ahorita vamos a empezar a preparar el arroz chino ahorita lo voy a picar bien aquí si ven lo vamos a picar se le acabo el agua bien picadito ok ahorita lo vamos a empezar a preparar lo vamos a tapar otro rato ya está listo ok ok ah vamos a hacer los camarones ahorita los camarones yo les puse aquí le agregué el aceite una mantequilla ok porque queden ricos sabrosos le agregué mantequilla le agregué mantequilla ahí está vaciando los camarones ahí está vaciando los camarones vieron el color que está agarrando color rojo se van a poner rojos bueno le vamos a agregar este chile molido es chile piquín molido para que agarre un sabor rico estén picocitos estos camarones vamos a agregar un poquito ya que soy amante de la comida picocita ya que soy amante de la comida picocita es muy bien es muy malo vamos a agregar vamos a agregar estos camarones los camarones ya están los camarones y ya procedemos a sacarlos junto a los pescadi que vamos a botanear hoy una comida muy rica casi hermosa para mi y mi esposa tengo dos hijas, pero a ellas casi no les gusta el marisco para ellas miren nomás que calidad, que calidad nomás miren nomás esta estupendo esta sabroso esto es una delicia es una delicia me gusta cocinar yo aparte de soy carnicero y tengo tengo otro part time, luego un poquillo les digo que hago en mis ratos libres oye a mis hijas que digo que ellas no comen los mariscos pero mi esposa ayer hizo tamalitos, miren nomás ayer me comí doce tamales hoy en la mañana seis muy sabrosos, tamales de puerco ahorita vienen mis hijas y creo que van a comer con eso bueno ahorita vamos a continuar cocinando los ejotes los green beans y esto lo vamos a tapar para que no se nos infrie bueno ya le di una una mediana limpiadita aquí aquí donde estamos cocinando ahorita vamos a hacer los ejotes fritos, no se como se llame pero yo me lo voy a hacer son inventos míos ok pero yo pienso que va a quedar delicioso lo voy a freír poquito en aceite ya cuando estén fritos le voy a poner un toquecito de salsa soya y como le estoy diciendo que soy amante le voy a poner una pizquilla de este chile es muy sabroso este chile vamos a esperar a que caliente el aceite un poquito bueno ya miro que ya se caliente el aceite ya escurrí los los ejotitos ahora lo vamos a freír ok lo engañamos esto va a ser una delicia ya cuando van a estar cocidos es cuando le voy a echar este un poquito de salsa que están picocitos bueno estos ya están estos ejotitos como no tienen sal no tienen este como están simples están fritos le vamos a echar un toquecito de salsa de soya que agarre algo de sabor que agarre el saborcito así rico uuuh mira que se cocinen al sabor con la salsa de soya amo el sabor de la salsa de soya me gusta mucho miren nada mas ya los vamos a dejar un rato listo listo ok bueno estos ya están apagamos y procedemos a sacarlo y a colocarlo aquí por un lado ok aquí por un lado de nuestros camaroncitos y nuestros pescaditos que ayer fuimos a pescar un pescado rico, rico no es pescado de granja, es rico ok, lo vamos a colocar aquí y los vamos a tapar porque nuestro siguiente paso es hacer el arroz chino ok, lo vamos a tapar bien bueno, vamos a comenzar a hacer el arroz chino, lo primero que vamos a hacer es poner poquito aceite para empezar a hacer el arroz chino ahí lo dejamos que se caliente bueno, vamos a comenzar, lo primero vamos a freír la cebollita, echarle cebollita al arroz es el paso número uno, esperamos que me pase aceite a ver que no me pase ok, paso número dos, el huevo no más que si estoy batallando un poquito porque estoy cocinando con una mano con la otra estoy grabando lo tenemos así lo tenemos así que el huevo se es un arroz chino, ok va a quedar muy sabroso, el aceite fue perfectamente bueno ok, paso número dos vamos a echarlos vamos a echarlos chicharitos están congelados, ahorita se les congela ahí con lo caliente ok Es un rico, hermoso Sombroso Echale un poquito más Echale un poquito más Nada más que disculpen que estoy grabando con una sola mano Yo estoy solo Con mi hijo de 17 años Pero a él no le gusta grabar Bueno, pues me needa mucho Bueno, voy a pasar poquito el Video Porque voy a echar el arroz Voy a echar el arroz Voy a echar el arroz Bueno, echar el arroz Bueno, lo meneamos, lo mixeamos bien Todo Todo, todo, todo Y Ahorita viene lo bueno Lo que le da mucho sabor Lo que lo hace, mirad Un arroz Chino, un arroz chino Aquí viene Mira La salsita de soya Que lo hace ver el arroz Que color está agarrando Vamos a echarle que agarre con un poquito Rico Ahora Yo quería ponerle germen de soya Pero Pero Mire, compras a la tienda Bueno, yo trabajo ahí A la tienda Y no encontré Lamentablemente Ok, ¿qué le vamos a poner? Vamos a ponerle Salita Echarla al gusto Ok Mechisteamos Y por qué no De una vez Le vamos a poner Algo que le da mucho sabor Que viene siendo La pimienta Negra Con esa La mechisteamos De nuevo Que rico O sea que se les va a antojar Mil disculpas Por estar Ahí con este arroz chino Que va a acompañar Nuestros pescaditos Que ayer fui a pescar Y unos camaroncitos También Que usé de carnada Y me sobraron No llevaba No tenía hielo Pero Estaba muy frío No era necesidad Que llevara hielo Para mantenerlos Entonces no se me echaron A perder Y aquí está Este arroz chino Ok Ahorita que llegue Mi esposa Ya va a encontrar Este arroz Preparado Bueno hermanos Así quedó Este platillo Ahí está El pescadito El catfish Bagre Que ayer Que pescamos Con unos camaroncitos Unos cijotitos Un arroz chino Que hice Y lo vamos a acompañar Con esta salsita Una salsita rica Vamos a poner ahí Para que agarre sabor Esta salsita Es muy picosa Ok Wow Bueno Nuestro permiso Saludos Y por acá Quien Y aquí seguimos Aprendiendo a pescar Y Aprendiendo a cocinar También Bueno Saludos Aprendiendo a pescar